¿Qué es la Comarca Referencial de la Industria Vasca? Y la Naval, ahora tenemos a Amazon y a un centro logístico de distribución. Cabe decir que el 67% de las personas que están en desempleo no tienen ningún tipo de subsidio o prestación. El motivo por el que llevamos a esta marcha es para exigir unas condiciones de vida digna, que se traducen en derechos laborales y sociales, en un empleo de calidad, en servicios públicos también de calidad y en unos presupuestos municipales justos y solidarios. Gracias. 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 Gracias.